hola queridos amigos hoy este vamos a hacer otro mix para uñas para esto voy a usar un pink es un glitter este lo compré en michael este es un color la lipa y es para los ojos este lo puedes encontrar tanto en walmart o si te vas a una tienda de dólar también puedes encontrarla y este si me sale algo caro creo que para casi 5 dólares por el igual muy caro pero te rinde para bastante y voy a usar esta alita de ángel muy chiquita y voy a usar esta esta parte bien vamos a hacer una cuchara de cada uno y vamos a ver cómo queda recuerden que éste es una pintura para ojos y lo estamos usando como pimiento entonces pues lo empiezo a a revolver a deshacerlo ya que se haga bien este voy a usar el acrílico cristal y ahora su play lo compré y por cada uno que puse le voy a poner cuatro de acrílico como saben a mí me gusta tener ya preparado mi mi producto para no estar batallando o este cuando se lo quieran preparar se lo quiero hacer de poco por cada cucharita yo les recomiendo cuatro de acrílico verdad entonces pues vamos a poner 4 esto no es una cuchara llena es sólo yo creo la mitad de pimiento lo pongamos de 4 y colita de ángel digo perdón ala de ángel y pues el ala de ángel que tenía aquí uno más pequeño que el otro entonces vamos a empezar y vamos a poner cuatro ocho dieciséis cucharas de acrílico está uno 16 entonces empezamos a mixtearlo bueno y quedó así ahora vamos a probarlo la inconsistencia ok entonces vamos a dejar que se seque y espero puedan apreciar el color no sé si se puede apreciar ahí está hermoso les pongo una plastita ahí porque este ya se puede distinguir como quede cuando la cliente quiera ahora les quiero mostrar algo chicas esta pues es la mezcla que yo hice esta es la colección disco de orgánic quiero que lo vean esta sólo tiene glitters es un tono más fuerte si ustedes quieren llegar a lograr a tener este tono obviamente lo único que van a hacer es ponerle más de este color para los ojos para los ojos y van subiendo el color rosado lo que les quiero decir es que no es que no sea bueno este producto es muy bueno sino que a veces nos complicamos la vida por comprar marcas ustedes pueden hacer los propios suyos ahora éste tiene glitter ese tiene la de ángel y glitter también así que eso es lo que nos queda y éste es el de orgánico muy bonito también pero pues ahí verán ustedes no tiene nombre se ve como rojo en la cámara pero es es un rosita muy bonito éste díganme díganme qué nombre le ponemos y se lo pondremos bendiciones hasta la próxima